Las auxiliares que llegaron temprano empezaron a sentir un olor raro y bueno, pensaron que era gas, así que bueno, fuimos acá de consejo escolar con un gasista y no era pérdida de gas, sino que estuvimos inconvenientes en algunas chimeneas de los calefactores, las cuales estaban viejas y en mal estado y eso largaban un olor para dentro del jardín. Así que bueno, por lo tanto hay que cambiar varias chimeneas y acomodar todo lo que es los calefactores, así que bueno, con la inspectora decidimos suspender las clases por el tema que anda gente trabajando y por ahí, para que no corran ningún riesgo los alumnos. Así que bueno, hoy va a quedar todo listo y aprovechando el feriado de mañana vamos a dejar prendidos los calefactores a ver si todo funciona con normalidad. Son los calefactores que salen por el techo, que son cuatro, había dos chimeneas que estaban en mal estado, entonces bueno, hay que acomodarlas y bueno, vamos a aprovechar todo el día de hoy para hacer ese trabajo que ya están trabajando un gasista y un cinguero y para que todo esté con normalidad para el día jueves.